Muy buenos días, bienvenidos y gracias a todos los que hoy participáis en este encuentro virtual ofrecido por Manpower Group en colaboración con Cámara de Valencia. Hoy queremos analizar cuál es la situación del empleo en la zona mediterránea, lo que comprende Comunidad de Valencia, Baleares y Murcia. También queremos analizar cuáles son las perspectivas de contratación de los empresarios de la zona este desde ahora y hasta finales del mes de septiembre, es decir, este tercer trimestre del año en el que ya empezamos a ver algunos indicios de recuperación y también queremos hablar sobre cuáles son las posiciones más demandadas hoy, cuáles son los sectores que más se están tirando en esta recuperación económica. Tenemos también conectados hoy en este encuentro virtual algunos clientes de Manpower Group, a ellos les damos también los buenos días y las gracias por conectarse. Sabéis que a vuestra disposición tenéis siempre en esta zona a la Regional Talent Manager de Manpower Group. Ella es María José Cortina y ya sin más dilación le voy a dar los buenos días a María José que está precisamente en Valencia. Buenos días. Buenos días Gala, buenos días a todos y muchas gracias a periodistas y clientes por acompañarnos en este encuentro. José, nos gustaría que nos hicieses en primer lugar, porque hoy vamos a ir escuchándoos a todos y todos los datos que tenéis que aportarnos hoy sobre esta zona, nos gustaría que nos hicieses desde tu perspectiva una fotografía de cómo está siendo esta recuperación económica ahora que empezamos a ver que los planes de vacunación nos permiten ser un poquito más optimistas. Pues bueno, nosotros como si sabéis estamos viendo recuperación en ciertos sectores, no sé si vamos a empezar con la presentación o quieres que lo hagamos de otra manera? Sí. Los compañeros de producción, vale, por seguir un poco los tiempos, vale, y así os hago una introducción al respecto. Muy bien, pues como sabéis Manpower lleva trabajando en España más de 30 años y casi casi los mismos que venimos trabajando en esta zona, en la zona mediterránea 29, que como ya ha dicho Gala, para nosotros comprende la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Durante todos estos años muchas empresas han confiado en nosotros para solucionar sus necesidades de talento y muchas, muchas empresas, muchos, perdón, muchas personas han encontrado trabajo con nosotros, o bueno, también podríamos decir que gracias a nosotros. Como ya ha dicho Gala, yo me encuentro hoy en la oficina de Valencia, en la que hace poco, hace un par de añitos, aunque bueno, la verdad es que parece que ha pasado mucho, desde junio de 2019, porque en estos años a todos nos han pasado muchas cosas y estábamos inaugurando esta oficina como nuestra oficina hub. Este tipo de oficina, nuestra oficina hub en Valencia, este tipo de oficinas representa para Manpower Group nuestra apuesta por ofrecer una solución integral a todos nuestros clientes sobre sus necesidades de talento y así no solamente dar respuesta a sus necesidades de flexibilidad de plantilla por medio de nuestra empresa de trabajo temporal, sino también a sus necesidades de selección y evaluación, de formación y desarrollo, de outsourcing o externalización, de consultoría y de recolocación a o placement, que a veces también es necesario. Todos sabemos que la pandemia ha provocado por el COVID-19, el dichoso virus ha cambiado nuestra vida personal, nuestra vida profesional y el mundo del empleo no iba a ser distinto y también sabemos que hay cambios que han venido para quedarse. Las empresas durante todos estos meses hemos tenido que acelerar nuestros planes de digitalización, que apostar por la innovación, que adaptarnos, que ser muy flexibles y si todos recordamos en los momentos más críticos, más agudos de la pandemia, cuando la vida nos cambió en todos los aspectos, en cuestión de vías, pues tuvimos que hacer esto a una velocidad, a la velocidad de la luz, vamos a decir. Eso no fue un entorno buca, que es así un palabrón muy de moda, sino que fue un entorno hiper mega buca. Lo que sí estamos observando es que las empresas que han conseguido adaptarse y que han sido flexibles están saliendo incluso reforzadas de esta situación. Como ya sabemos, el contexto en el que nos hemos movido ha sido extraordinariamente complejo, pero bueno, hoy traemos noticias que nos permiten ser algo más optimistas al respecto. Manpower Group realiza de manera trimestral un estudio, el estudio Manpower Group de proyección de empleo, en el cual preguntamos a los directivos a nivel internacional sobre sus intenciones de generación de empleo en los próximos meses. Y hoy venimos a presentar el que se refiere a esta región, a la región mediterránea. Como podéis ver, las intenciones de contratación de los empresarios de esta zona son muy positivas, son de crecimiento en un 17%, que eso supone 23 puntos por encima respecto justo al trimestre anterior y 28 con respecto al mismo periodo del año anterior. Estas previsiones de contratación de creación de empleo de la región mediterránea son las más optimistas, las más elevadas de todos los empresarios de España. Y además han venido recientemente avaladas por los datos que ha publicado el Ministerio de Trabajo sobre la evolución del empleo, que en esta región han sido francamente buenos. Importante destacar de este estudio también, porque además de preguntar a los empresarios sobre sus intenciones de contratación, también hacemos alguna pregunta interesante para el mundo del empleo, para el mundo de los recursos humanos, lo que nosotros llamamos desajustes de talento. Y esto quiere decir que en un país como es España, en el que actualmente tenemos 3.614.000 y pico personas en situación de desempleo, 6 de cada 10 empresarios dice que no encuentra el talento adecuado para sus organizaciones con las habilidades que requiere. El 64% de los empresarios en España exactamente dice que tiene dificultades para encontrar ese talento. Y nos encontramos con que hay 3.600.000 y pico personas en situación de desempleo. Estos desajustes de talento además están creciendo, se han venido agravados por la pandemia. Una de las medidas que se pueden utilizar para tratar de minimizar los desajustes de talento es optar por la flexibilidad laboral. Es una de las estrategias que se puede emplear. Y sobre este punto, los empresarios de esta zona, refiriéndonos a personas que trabajan de oficina, en oficinas, que este matiz es importante, han manifestado en el 57% de los casos que sí van a aplicar medidas de flexibilidad laboral y de flexibilidad horaria y el 32% reconoce que no. Este dato es significativo porque al final sí se va a apostar, siempre que la actividad laboral lo permita, porque no en todos los casos se va a poder hacer, es evidente, pero se va a apostar por la flexibilidad horaria y laboral. Si pasamos a hablar de los sectores y actividades, nosotros en los momentos más agudos y más álgidos de la pandemia, los sectores que tiraron de la economía en esta región fueron fundamentalmente el sector primario, básicamente la agricultura, el sector agrario, la industria, pero la industria de un sector muy concreto que también es muy importante en esta región, y es la industria de alimentación, industria de alimentación y sectores auxiliares de alimentación y, como no, la logística, que ha tenido un crecimiento exponencial de la mano del e-commerce. Actualmente, no es que estos sectores siguen siendo importantísimos en esta región, pero estamos ya viendo recuperación interesante de otros sectores. El sector servicios, de manera general, empieza ya a recuperar volúmenes de empleo, ya empieza a tener algo más de empuje. La construcción, perdón, y empresas auxiliares a construcción, y aquí quiero hacer un paréntesis, que en la comunidad autónoma de Valencia es muy importante, como auxiliar de construcción es el sector cerámico, que tiene mucho peso en la provincia de Castellón y que ya está teniendo datos de recuperación de empleo también muy interesantes. Y, por último, el sector industrial. Ya hemos hablado de la alimentación, la alimentación es muy importante, ha seguido tirando en la pandemia y sigue ahora, y estaríamos hablando del resto de industrias que se está recuperando de una manera ciertamente más desigual. Sabemos que la automoción no está pasando por sus mejores momentos, está pasando por un momento de incertidumbre, y esto sí influye en la recuperación del tejido empresarial, sobre todo en la provincia de Valencia, donde tiene mucho peso, pero se están recuperando otros sectores industriales. Y, bueno, pues por poner un ejemplo, pero sí es anecdótico, pero es significativo. Hay sectores que están saliendo reforzados de esta situación. Los vehículos de cuatro ruedas no están pasando, como sabemos, por su mejor momento, pero los de dos ruedas sí. Entonces, las motos, el sector de motocicletas y todo lo que se mueve alrededor, está ya en niveles casi prepandemia, en niveles casi de venta de 2019, y está generando empleo. Respecto a los perfiles más solicitados, nosotros hemos detectado demanda de operarios industriales, pero quiero hacer dos matizaciones importantes. Tradicionalmente, los perfiles de operarios no se requería formación. En este caso, si cada vez es más frecuente que nos soliciten que tengan algún tipo de formación profesional, relacionada con el empleo que vayan a desarrollar. Y, últimamente, nos piden hasta que tengan conocimiento de inglés, aunque sea un conocimiento básico. Operarios logísticos, tanto dentro de almacén como fuera de almacén. Preparadores de pedidos y carretilleros, conductores y repartidores fuera de almacén. Los famosos electromecánicos, los que estamos en este sector, sabemos que es un perfil muy solicitado y muy complicado de cubrir. Los técnicos de mantenimiento de maquinaria. Los perfiles comerciales siempre han sido perfiles muy solicitados, pero en este caso también vamos a añadir una puntualización y es que hay que ponerle a todo. Todo en nuestra vida ahora tiene el apellido digital. Los comerciales tienen que ser comerciales digitales. Comerciales con habilidades de venta digital, profesionales del telemarketing, comerciales de venta telefónica. Y por último, pero desde luego no en último lugar, sino más bien todo lo contrario, porque es uno de los perfiles más solicitados, los perfiles IT. Ya eran perfiles vacantes muy solicitadas, de manera habitual, cuando las empresas empezamos con nuestros planes de digitalización, pero ahora la pandemia, precisamente porque toda nuestra vida, tanto profesional como personal, requiere de esas necesidades de digitalización, son perfiles muy demandados a todos los niveles. Y quiero señalar a este respecto que después de Madrid y de Barcelona, Valencia es la tercera capital en número de vacantes abiertas en España de este tipo de perfiles, concentrando un 8% de las vacantes de España, que es un dato también muy interesante. Y por mi parte concluyo ya, y me gustaría cerrar diciendo que en Manpower Group, nuestra intención hoy es tender una mano a las empresas, ser sus socios, ser sus partners, sus aliados, dotarles de herramientas que les permitan dar solución a sus necesidades de talento, para garantizar así la viabilidad de sus negocios, pero también tender una mano a los candidatos, porque sabemos que con la formación y con el acompañamiento adecuado, todo el mundo puede tener una oportunidad profesional y nadie tiene por qué quedarse en el camino. Gracias. Muchas gracias María José. Hablabas precisamente de ese desajuste de talento, decías que hoy en España se sitúa ya en el 64%, son 6 de cada 10 empresarios los que dicen que no están encontrando el talento con las habilidades requeridas. Y hablabas también precisamente de cómo reducir o apuntabas cómo reducir ese gap entre lo que están demandando hoy las empresas y lo que están ofreciendo hoy los candidatos. Y precisamente sobre este tema queremos hablar hoy con Cámara de Valencia. Hoy tenemos aquí con nosotras a Inmaculada Carbonell Navarro, que es coordinadora del Departamento de Emprendimiento y Empleo de la Cámara de Comercio de Valencia, y a Paula Barat, que es tutora del Programa Integral de Calificación y Empleo. Muy buenos días a las dos. Buenos días. Creo que estamos de acuerdo en que lo que contaba María José tiene mucho que ver con lo que venís a contar vosotras hoy precisamente, que es cómo capacitar a los jóvenes para que puedan tener acceso a esos empleos que sí se están generando pero que no se están pudiendo cubrir. Precisamente iba a dar las gracias a María José porque nos estábamos coordinando muchísimo con la presentación que íbamos a hacer nosotras. Nosotras efectivamente las cámaras, no solo Cámara Valencia, todas las cámaras, estamos ejecutando un programa que es el Programa Integral de Cualificación y Empleo con... Vamos a empezar la presentación. Pues eso, con dos planes, el plan de capacitación y el plan de movilidad. El plan de capacitación es un conjunto de acciones que están elaboradas para aumentar la cualificación y mejorar la empleabilidad de los jóvenes y con el objetivo principal de ayudarles a encontrar trabajo. Está dirigido a jóvenes menores de 30 años, entre 16 y 30 años, que en el momento de participar, de incorporarse al plan de capacitación, estén sin estudiar, acciones formativas o ni estudio, ni cualquier tipo de estudio, y sin trabajar. Y que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El Sistema Nacional de Garantía Juvenil no es más que una base de datos donde están todos los jóvenes que se encuentran en situación de búsqueda de empleo. Como os he dicho, es un conjunto de acciones y están configuradas como un itinerario. Es un itinerario formativo y lo realizamos todas las cámaras y está financiado por el Fondo Social Europeo. Tiene, como vemos aquí, os hemos pintado las cinco partes. Empieza con la inscripción del joven en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Desde las cámaras hacemos una atención personalizada y les ayudamos a realizar esa inscripción. Todo el itinerario, y como piedra angular del inicio del itinerario, se hace una entrevista de orientación vocacional. Esto es muy importante porque los técnicos de cámara en esta entrevista van a elaborar un plan, un plan de carrera, un plan profesional para estos jóvenes. Entonces, ahí es donde se configura este programa a través de la participación en la formación. La formación consta de dos partes. Una primera formación troncal, que la vemos fundamental, que es muy poco atractiva para los jóvenes, pero es donde adquieren esas habilidades de empleabilidad y que vemos que es común, que aunque el perfil de los jóvenes está muy polarizado, nos encontramos que es común esta carencia de estas habilidades personales y profesionales a la hora de incorporarse a un empleo. Una primera parte, como vemos, es la empleabilidad de sociales y la otra parte, les damos formación en herramientas social media para la búsqueda de empleo. Todos los jóvenes tienen como característica común, que son muy activos en redes sociales, que ellos tienen un perfil muy digital, pero no lo enfocan hacia la búsqueda de un empleo, no lo enfocan hacia su perfil profesional. Y eso es lo que pretendemos con esta formación. Esta formación consta de 65 horas, distribuidas en 40 horas de la formación de empleabilidad y 25 horas de herramientas social media. Para pasar posteriormente a una formación, que es la formación que en el programa se llama formación específica y nosotros le llamamos más de nicho de empleo, porque es una formación muy práctica, variada y es la que queremos y tenemos como objetivo que se dirija un poco a sincronizarse con esas necesidades de las ofertas de las empresas. También cursarán la formación específica dependiendo de la formación que tengan los jóvenes, porque, como os he comentado, los perfiles están muy polarizados. Igual viene a demandar la participación en el programa jóvenes que no tienen absolutamente ninguna formación, como en otros casos, ni experiencia profesional, como hay casos que tienen muchísima formación e incluso experiencia, pero les hace falta ese toquecito de cómo hacia dónde orientarse o cómo completar sus conocimientos. Y, bueno, luego Pablo se habla de impacto, se habla un poco también de la formación que hacemos y de las ofertas que tenemos de las empresas y cómo las dirigimos a los jóvenes. Cuando una determinada formación, que, como veis, pues en un mes y medio, esto no pretendemos aquí que sea una formación súper completa, pero que sí que complemente esas habilidades y que les dote a los chicos de esas habilidades de las que carecen. Finalizamos con las acciones de intermediación, que son las acciones que tienen como objetivo aproximar a estos jóvenes al mundo laboral, aproximarlos a las empresas a través de talleres de empleo, a través de tutorías, que es una función muy importante en el perfil de Paula como tutoría del programa y luego incluso visitas a las empresas ahora no presenciales, ahora más virtuales, pero, bueno, se siguen haciendo. Y el programa, esto sería por la parte de los jóvenes. El programa se completa con la parte de las empresas de forma que pueden acceder a ayudas a la contratación. Cuando las empresas contratan a un joven que ha participado en el programa, en el plan de capacitación, porque son los perfiles que nos demandan habitualmente las empresas cuando se dirigieran a nosotros para contratar a un joven, además de contar con la formación que tenga el joven, le dan mucha importancia a la formación que ha realizado con la cámara. Entonces, pueden optar a una ayuda de 4.950 euros por contratos de seis meses a jornada completa. Estas ayudas requieren que el mantenimiento del nivel de empleo de la empresa, el mantenimiento del contrato del joven durante esos seis meses y, bueno, pues es una forma de apoyar a las empresas para contratación. Y luego hay ayudas también a la creación de empresas para jóvenes que se inclinan más por el autoempleo y son ayudas de 600 euros que lo que hacen simplemente, pues es eso, aportar o paliar el coste que tiene la cuota de autónomos durante los 12 primeros meses de inicio de la actividad. Os va a hablar Paula de los resultados que hemos tenido en el primer semestre de 2021, de enero a junio. Sí, a ver, aquí hemos plasmado, para que vierais el volumen de lo que hemos ejecutado en este primer semestre de 2021, de enero a junio, tenemos que en el primer tramo, que sería la inscripción en el plan de capacitación, pues se han inscrito 1.484 jóvenes, de los cuales 1.285 han sido orientados. En el tercer tramo, que es donde tenemos los impactos de la formación, la primera parte que sería la formación en modalidad presencial, que, bueno, se estructura en las dos partes, en la troncal y en la específica. En la parte troncal hemos hecho 74 cursos, 74 acciones formativas y de formación específica hemos hecho 261 y luego en modalidad online hemos hecho 21 acciones formativas. Bueno, tenéis también ahí los jóvenes que lo han hecho. Después tendríamos... Espera, pasa a ver el siguiente, por favor. Vale, lo que son las acciones de intermediación laboral, es decir, con estas acciones lo que pretendemos es acercar a los jóvenes al mundo de la empresa, como comentaba Inmaculada. Y, bueno, dada la situación actual, este año lo que hemos hecho ha sido trasladar estas acciones a los cursos en modalidad online. Estas acciones, pues, tenemos varias diseñadas, pero destacaríamos, pues, las visitas a empresa de forma virtual, los talleres de empleo, que son simulaciones de procesos de selección trasladado al mundo virtual, actualización del currículum, seguimos con las tutorías grupales, además esto, vemos que, pues, dinamiza mucho lo que es la formación online. Y luego, ya en el último tramo, que son las acciones de inserción, aquí, bueno, este primer semestre sacamos la convocatoria de ayudas, a la contratación sacamos 33 ayudas, de las cuales, bueno, pues, se agotaron enseguida, se solicitaron y se agotaron enseguida. A ver, además de lo que son las ayudas, hemos gestionado 26 ofertas, de las cuales se han contratado a 7 jóvenes. Aquí, esto sería centrándonos en este primer periodo de enero a junio. Y esto, bueno, pues, supone que desde el PIS hemos ayudado a insertar al 8% de los jóvenes contratados en este primer periodo de 2021. Y a nivel global, mirando atrás, viendo el cambio de estado de los jóvenes en garantía juvenil, es decir, de pasar activos a inactivos en lo que es garantía juvenil, es decir, que han encontrado trabajo, pues, tenemos alrededor de un 30% que han encontrado trabajo. Y por destacar los perfiles más destacados, más demandados, perdón, en este periodo, bueno, pues, yo creo que aquí el perfil más demandado, sin duda, ha sido el del puesto de administrativo. Aunque también hemos tenido puestos que hasta ahora tampoco habían sido los más habituales, como son el de community manager, el de sport manager, analista de datos, programador. Y, bueno, luego tenemos, sí, también los habituales, como son los de operarios de trabajos verticales, carretilleros, soldadores. También nos habría que destacar el perfil de comercial, que es un puesto que también se ha demandado bastante, pero también tendríamos que destacar que al menos lo que son los jóvenes que han pasado por el programa es el puesto que menos respuesta tiene por parte de los jóvenes. Es un perfil que, bueno, pues, la verdad, no le resulta demasiado atractivo. Y, bueno, con esto concluyo y doy paso a Inmaculada, que vas a explicar el plan de movilidad. Bueno, el plan de capacitación somos más veteranas ejecutándolo y empezó en el 2015 y con el plan de movilidad empezamos en el 2018. El plan de movilidad consiste en ayudas que se les dan a los jóvenes porque realicen unas prácticas en cualquier país de la Unión Europea. Entonces, le ofrecen varias cosas además de simplemente el dinero de la práctica, como es una formación online que la pueden hacer a lo largo de esos tres meses que están en la empresa. Las ayudas económicas, como os he comentado, van con un seguro médico de asistencia en viaje y en todo momento tienen el soporte de los técnicos de cámara. La duración de las prácticas es de tres o de seis meses. La remuneración de esta práctica, independientemente de la parte de la beca que les da cámara, depende de la legislación del país destino y de la empresa donde se beca el joven. Llevamos desde 2018 ejecutándolo y a unos indicadores aproximados de unas 80 becadas anuales. La verdad que el porcentaje de inserción de estos jóvenes una vez finalizan la beca es altísimo. Casi el 50% de jóvenes al finalizar las prácticas en las empresas se encuentran trabajo bien vinculados directamente a la empresa en la que han realizado las prácticas. O simplemente que se insertan con mucha más facilidad. Los montantes para las prácticas de tres meses dependen del nivel de vida, del coste de vida del país de destino y van desde los 2.500 euros a los 2.000 que se multiplican por dos en el caso de las estancias de seis meses. Y también contempla este programa una bolsa de trabajo para los jóvenes que viajan con contratos. Yo no me quiero extender mucho más en este plan solo comentaros que las experiencias de los jóvenes son totalmente gratificantes y la verdad que tenemos el feedback que tenemos es fantástico. Tenemos muchos casos de éxito de jóvenes que se han insertado y que sus trabajos van a ser los trabajos relacionados con su formación y han mejorado su nivel de idiomas. Por supuesto todos tienen que tener idiomas porque para la semana se lo requieren es prácticamente obligatorio. No es un programa para aprender idiomas es un programa para un poco saber elegir con más seguridad si el puesto de trabajo vinculado con tu formación es el que te satisface. Sí, aparte, perdón, también es un plan muy atractivo para nuestros jóvenes porque son compatibles ambos planes pueden hacer y de hecho muchos pasan primero por el plan de capacitación y después se lanzan al de movilidad y bueno, pues se vienen con esa experiencia que bueno, siempre les da más oportunidad de empleabilidad cuando llegan aquí. Bueno, nosotros con la experiencia que tenemos lo que vemos que este plan de capacitación tal y como está diseñado es ideal para aquellas empresas que como decía María José ese 60% que no encuentra los perfiles que necesitan, pues bueno, si las competencias técnicas ya las tiene ese joven el perfil profesional lo tiene, pues igual aprovechando este programa, bueno, hablamos por experiencia también, lo hemos hecho en múltiples ocasiones, aprovechando este programa que es totalmente gratuito tanto para el joven como para la empresa, pues pueden dotarle de esas competencias de las que carecen y que requiere el puesto de trabajo o que requiere las competencias que requiere el empresario y lo hemos hecho en bastantes ocasiones la ventaja fundamental es que además la empresa se puede participar en la formación, puede participar en la docencia, entonces esa cercanía y esa relación que se crea permite también seleccionar con mucha, pues más acertadamente, de forma más acertada. Aquí dejamos nuestros datos de contacto por si alguien quiere, nuestras redes sociales la verdad que son bastante potentes y nos relacionamos muchísimo con los jóvenes pues en el lenguaje que ellos hablan y a través de redes y a través de WhatsApp porque vemos que es como mejor podemos llegar y nada, muchas gracias y para cualquier cosa que queráis o si hay más preguntas luego os atenderemos. Gracias. Muchísimas gracias Inma y muchísimas gracias Paula por presentar este programa que consideramos que es súper interesante y que desde luego se alinea muchísimo con la filosofía que manejamos desde Manpower Group. Siempre decimos que es importantísimo formar a los jóvenes hoy, hablamos de más de un 40% de paro juvenil hoy en España acrecentado incluso además por la situación del COVID y es fundamental darles respuestas, darles herramientas para que puedan acceder al mercado laboral que sin duda tiene oportunidades para ellos. Estás ya escuchándonos también por ahí Manu Solís que también está en Valencia hoy. Buenos días Manu, como estás seguro que te ha encantado esto que nos está contando Cámara de Comercio porque va muy alineado con tu filosofía siempre. Totalmente, totalmente, me ha encantado escuchar a los representantes de la Cámara de Comercio porque es la línea de trabajo que nosotros perseguimos y que nosotros apoyamos e impulsamos y además decirte, Lala, que es una maravilla estar en Valencia en esta magnífica ciudad, en nuestra magnífica oficina de Valencia para estar con todos vosotros. Yo me voy a permitir compartir con vosotros los resultados de los análisis de distintos estudios tanto nacionales de proyección de empleo, regionales, de análisis de la oferta y la demanda de empleo e internacionales que hacemos también una proyección de los índices más macro de la economía junto con nuestra experiencia de tres décadas ya en la comunidad valenciana Murcia y Baleares muy comprometidos con todo el tejido empresarial y también muy comprometidos con todo lo que tiene que ver lógicamente con la creación de empleo. Y bueno, los resultados que nos arrojan en estos análisis lo primero que tengo que decir es que hay un patrón que es común en toda España y el patrón es que llegaremos a la recuperación plena del empleo lo tenemos un poco más detallado en la diapositiva que vamos a pasar llegaremos a recuperar el empleo perdido antes de la crisis generada por el COVID en el año 22 esto es común en toda España empezamos una recuperación este año en 2021 pero será una recuperación más intensa en el 2022 y de hecho precisamente los empresarios de esta zona de Guaya Valenciana Murcia y Baleares preveemos además que crecerán por encima de lo que es la media nacional aproximadamente el 11% de los empleos creados en España consideramos que se van a crear aquí creo que son más de 30.000 empleos en estos dos años estos muy buenos datos fundamentalmente se apoyan en una creación muy importante en el sector servicios después iría la industria después pues el sector primario y demás pero lo importante es que además los datos de proyección después del verano también nos dan los más altos de los más altos de España es un modelado optimismo porque una vez desde hace más de dos años los empresarios de esta comunidad están preveyendo que van a contratar más a partir del verano lógicamente la recuperación más intensa se va a dar en el sector de hostelería que es el sector que más afectación ha tenido por todo el tema de la pandemia y demás pero bueno datos muy importantes crecemos por encima de la media nacional vamos a crecer con mayor intensidad en el 2022 no solo hemos recuperado los niveles previos a la crisis sino que estaremos creciendo por encima y esto es un dato muy importante de ese millón y millón y pico de empleos que se crearán en toda España en estos dos años 130.000 aproximadamente son los que estamos previendo que se van a generar aquí y además con un repunte muy importante en el año 2022 veis que pasamos a un 3,6 de crecimiento respecto a la proyección de empleo de los empresarios es decir que el 11% considera que va a necesitar nuevos empleos a partir del verano y creo que es una muy buena noticia pero que no empaña algunas otras cosas que tenemos que tener en perspectiva avanzamos por favor a las diapositivas porque yo no voy exactamente en el texto os hablaba de este optimismo moderado que tenemos los empresarios de Baleares Comunidad Valenciana y Murcia respecto a la contratación una vez pasado el verano y repito por primera vez en mucho tiempo este optimismo moderado aparece aquí cosa que no aparece en otras comunidades como nos ocurre en el centro o como nos ocurre en otros sitios de España lo cual es un dato que a mí me parecería digno de destacar respecto a qué retos tenemos a pesar de estas buenas perspectivas pues yo diría que avanzaría un poco más esto lo vais a tener luego en la presentación o sea que no me entendería mucho yo diría que los retos que tenemos son un desajuste del talento importante comentábamos antes y hemos hecho mucho hincapié en el empleo juvenil es decir tenemos por encima del 40% de empleo juvenil creo que es un dato muy importante pero además de eso tenemos un desajuste decía también María José al principio de su intervención que los propios empleadores manifiestan que 6 de cada 10 puestos de trabajo solicitados no tienen el talento que requieren para tener éxito en su estrategia empresarial y esto es un desajuste muy importante y luego hay otros dos colectivos aparte de los jóvenes en un riesgo importante una debilidad importante uno son los seniors esas personas los que somos mayores de 50 55 años que tienen un déficit de habilidades tecnológicas importante y que eso en muchos casos les impide aprovechar su amplia experiencia y las mujeres que ha sido el colectivo más golpeado en esta crisis provocada por la pandemia son tres áreas en las que tenemos que trabajar prioritariamente me ha encantado la exposición de las presentes de la Cámara de Comercio porque es la línea es decir dotar a los jóvenes de las habilidades necesarias para no quedar en exclusión en riesgo de exclusión laboral es para nosotros fundamental apostar por la formación profesional es uno de los ratios más importantes tenemos una diferencia de casi 20 puntos con otros países de Europa en cuanto a la penetración de la formación profesional en nuestra fuerza laboral y también tenemos que decir que hay que apostar decididamente y esto me parece fundamental por la digitalización de las primeras lo que ha demostrado la crisis del COVID lo que nos ha demostrado a todos es que las empresas que han acelerado su implementación o su transformación digital no solamente han resistido mejor que las demás la crisis sino que además han perdurado en mucha mayor medida el 86% de las empresas han sido reforzadas de esta situación de pandemia las grandes compañías ya llevan muchos años en este proceso de transformación de digitalización pero es vital que las pymes se enganchen a este programa que se enganchen a esta transformación necesaria para mantener su competitividad para reinventar su portfolio de servicios o su portfolio de producción y hay ejemplos muy palpables de hasta donde el último rincón de nuestras pymes ha habido una cierta transformación motivada por la pandemia es decir el incremento espectacular del e-commerce de las ventas online de la entrega del producto más allá de las instalaciones de la propia empresa eso crea además nuevos nichos de oportunidades profesionales hablaba referentes de la cámara de comercio también de la importancia del emprendimiento en los jóvenes no solamente en los jóvenes en todos los colectivos que tienen una debilidad importante motivada por la crisis es decir aparecen nuevas oportunidades de trabajo asociadas a la transformación de las compañías y las pymes que no se consigan transformar o que no estén acelerando su transformación de una manera conveniente corren un riesgo muy serio de quedar excluidos de la competitividad en este mundo tan cambiante por tanto yo creo que todos los compromisos que tenemos a adquirir es junto con los colectivos en riesgo con dotar esas habilidades necesarias para seguir siendo necesarios o aportar valor en el mercado de trabajo hace falta que las compañías especialmente las pymes se doten de la transformación necesaria de las habilidades digitales necesarias para mantenerse a competitividad hay un dato muy importante nosotros en nuestra labor de intermediación laboral prácticamente menos del 2% de los perfiles que nos solicitan no requieren de una habilidad especial una habilidad técnica prácticamente han desaparecido las peticiones de personas como decíamos antes y perdóname con brazos y piernas no no las personas en cualquier puesto de trabajo tienen que dominar una herramienta tienen que dominar una esquila adicional una tecnología desde una carga y descarga que ya no se concibe sin una traspaleta sin un toro o una máquina elevadora el manejo de herramientas digitales en cualquier nivel hablábamos de los comerciales antes no se entiende ya un trabajo comercial sin un report online sin unas herramientas de expedición de pedidos o de análisis digital etcétera etcétera no hay ninguna posición de trabajo en estos momentos abierta menos del 2% como decía que no requieran de habilidades especiales y el esfuerzo que hagamos para convertir repito jóvenes por encima del 40% de desempleo juvenil senios personas que ha golpeado duramente el COVID y que tenemos que dotar de ciertas habilidades para que puedan reengancharse y poner en valor su experiencia y las mujeres como colectivo especialmente vulnerable y golpeado por la crisis creo que son tres áreas prioritarias para nosotros añadir a esto que nosotros tenemos una labor privilegiada tenemos un observatorio absolutamente privilegiado porque estamos día a día en contacto con todas las compañías con todas las empresas con todas sus necesidades ayudando a corregir ese déficit de talento que puedan tener y al mismo tiempo estamos en contacto permanente con todas las administraciones públicas somos agencias de empleo con todos los colectivos que demandan que demandan empleo y podemos perfectamente ayudar a casar las necesidades de las compañías con las habilidades que requieren los demandantes de empleo para que las compañías puedan crecer puedan desarrollarse puedan tener éxito y las personas puedan tener también su proyecto de vida adecuado y esto también nos va a obligar a hacer cambios cambios importantes en nuestra forma de entender las relaciones laborales la conciliación laboral es lo más importante para 8 de cada 10 personas y es otro área en el que tenemos que entrar decididamente es cierto que motivado por el COVID hemos pegado un salto muy grande en cuanto a teletrabajo a dotarnos de herramientas y de formas de trabajar distintas a las que teníamos en el pasado y una vez que superemos esta crisis sanitaria la vuelta atrás no será 100% es decir estamos preveyendo que un número muy elevado de las posiciones habremos avanzado mucho en la conciliación en la digamos el tener la posibilidad de conciliar mejor nuestra vida laboral y profesional a través de las herramientas de que nos permiten trabajar a distancia trabajar con otros horarios distintos con una flexibilidad laboral que hasta ahora no teníamos y esto es muy importante porque es una como repito es una de las de las exigencias más importantes que estamos observando y creciendo continuamente por tanto la vuelta atrás no será en esta nueva normalidad como era en el pasado habremos dado un salto importante en los temas de conciliación las nuevas generaciones además entienden el compromiso en el trabajo de una manera distinta como se entendía en el pasado es decir nos enganchamos por proyectos nos enganchamos por retos que nos hagan evolucionar como profesionales o que nos ayuden a conseguir nuestras metas personales y no tanto por unos horarios rígidos unos estándares que que probablemente son los que vivimos en otras épocas pasadas por tanto también es un reto muy importante el saber dar respuesta a estas necesidades de conciliación en nuestra vida laboral y nuestra vida personal y ¿qué más os puedo comentar yo de los resultados que nos dan nuestros análisis? bueno pues algo que ha apuntado también María José antes y es que además estamos en la tercera plaza en la tercera ciudad TEC de España tras Madrid y Barcelona Valencia emerge como un puntal fundamental en la solicitud de perfiles de alta tecnología en el mundo de la IT de las tecnologías de la información y aunque es cierto que estos perfiles no están o son susceptibles de no estar hiperlocalizados porque por su propia dinámica pueden trabajar a distancia pueden trabajar en muchos sitios de manera alternativa si es cierto que el polarizar núcleos donde se concentran tanto las startups las compañías que los necesitan o incluso estos profesionales hace que en ese caldo de cultivo florezcan oportunidades laborales y oportunidades empresariales muy importantes y estamos en Valencia como repito la tercera ciudad TEC de España y creo que hay que ponerlo en valor hay una larga lista que os pasaremos de las posiciones que se están demandando con una particularidad además y es que el nivel salarial de estas posiciones es como mínimo 11.000 euros por encima de la media salarial que existe en el Estado con lo cual además es un empleo de calidad es un empleo mucho mejor renumerado es un empleo que nos da mucha más potencia tanto económica tecnológica competitiva que otros sectores en los que estamos Re reforzaría o terminaría mi intervención diciendo que tenemos una necesidad imperiosa de reforzar nuestra formación profesional que no se concibe el empleo en el mundo en el que estamos si no tenemos unas habilidades tecnológicas asociadas a cualquiera de los perfiles en los que estamos que es necesario y urgente hacer actuaciones en tres colectivos como decía el colectivo de los jóvenes el colectivo de los seniors que también es importante ya os lo digo yo que estoy en esa franja y por supuesto las mujeres porque es un colectivo de especial protección y además de eso la transformación de las pymes es digamos que sería nuestro leitmotiv para mantener el 90% del empleo que se cruce en España lo producen las pymes la supervivencia de las pymes es fundamental para nosotros para todo el tejido empresarial y el que acelere su transformación el que se consolide y que mantenga su nivel de competitividad es estratégico para todo el país por mi parte nada más abierto a vuestras preguntas a vuestros comentarios y un placer estar con todos vosotros desde aquí desde Valencia gracias muchísimas gracias a ti mano y muchas gracias a todos los que habéis participado abrimos ahora si os parece bien el turno de preguntas tenemos a muchos periodistas conectados a este encuentro virtual y les vamos a dar la posibilidad de enviarnos las preguntas por el chat de Zoom que ya tienen abierto o si lo prefieren pueden participar directamente entrando con su vídeo pidiendo la vez y yo les daré paso mientras los periodistas se van animando a lanzarnos estas preguntas yo quería preguntarle sobre todo a María José también a Manu ¿cómo estáis viviendo esta recuperación? estamos volviendo a ver estos días algunos rebrotes en algunas en algunas zonas sobre todo Cataluña está siendo especialmente conflictiva en esta quinta ola de la que ya se está hablando y yo querría saber cómo lo están viviendo los empresarios ahí parece que hay recuperación efectivamente empezamos a hablar de datos muy optimistas pero todavía con cierto temor imagino sí a ver hay dos hay dos partes aquí el empresario lo que está viendo es que la recuperación ves que somos optimistas en el medio plazo somos optimistas en el que una vez superado el COVID la economía va a repuntar con muchísima fuerza además los planes europeos que hay son muy potentes y por tanto nos van a impulsar sin duda ninguna pero lo que no están haciendo es viendo con claridad el corto plazo y en el corto plazo hace que no nos fiemos de los repuntes no nos fiemos vemos que no hemos pasado la cuarta ola y viene la quinta el consumo interno pues se puede resentir si no tenemos un milano potente pues habrá consecuencias la automoción ya no es un cambio de modelo productivo de motores de gasolio eléctricos es que ya no hay componentes no llegan componentes microchips y paramos líneas de producción enteras en el corto plazo ese optimismo no se está plasmando en un crecimiento decidido por eso decimos que el crecimiento se consolidará a partir del año que viene que es cuando recuperaremos los niveles previos y probablemente si somos capaces de bien utilizar todos los fondos europeos que nos van a ayudar que nos van a impulsar pues creo que las perspectivas son muy potentes si hacemos los deberes de esos deberes que he mencionado antes repito pero estamos en una zona especialmente optimista estamos en una zona en la que nos está diciendo que después del verano vamos a crecer en la que estamos diciendo que vamos a crecer por encima de la media nacional en creación de empleo yo creo que es una muy buena noticia muchas gracias todos he dejado de escuchar no sé si me está fallando mi la conexión o me está fallando en general si es así disculpadme no sé si me haríamos que haya aportado en este sentido sobre las percepciones que estáis teniendo en las conversaciones con los clientes sobre cómo es esta recuperación francamente mal no sé si soy yo sola pero escucho muy mal yo te escucho bien José te escucho bien yo vale pues debe ser Gala sí yo coincido con la visión de Manu efectivamente los empresarios están pasando por un momento de mucha incertidumbre un día tienen proyectos para abrir hostelería y se reactiva todo y al día siguiente les ha cambiado la vida sí que es verdad que en el corto plazo pues hay que ser muy flexibles y hay que adaptarse de una manera muy rápida pero confiamos que conforme vayan avanzando los planes de vacunación pues ya no la campaña de verano y no la campaña ya estamos en verano pero sí después del verano que el empleo que el empleo crezca y se vaya estabilizando esta situación sí hemos notado en algunas zonas ya no solamente el sector de alimentación sino relacionadas con hostelería como puede ser la zona de Baleares un repunte muy importante en pocos días pero que ahora no sabemos cómo va a evolucionar en los días siguientes hay muchos altibajos y mucha incertidumbre en el corto plazo como comentaba Manu nos plantean también una pregunta de Europa Press respecto al estudio del que hablaba Manu nuestro Tech Cities que hemos presentado hace exactamente un mes en el que hablábamos de Valencia como tercera plaza en perfiles IP no he oído la pregunta va algo sobre Tech City en Valencia pero ya no he escuchado no he escuchado si nos veríamos como ya valenciana o a Valencia como ciudad nos pasaríamos después bueno no sé a falta de conocer la pregunta y por no quedarnos callados pues diría que Valencia se concentra el 8% de las ofertas que se generan de perfiles Tech en la zona mediterránea que son perfiles ¿sí? no, no, perdón nada, nada que se han acoplado como digo que son perfiles cualificados muy cualificados son perfiles que están por encima en una franja salarial de 11 a 15.000 euros por encima de la media nacional Java de Loper South Consultant System Administration Data Analytics en fin hay una serie de perfiles que están siendo muy demandados que además se concentran aquí el 40% prácticamente de toda la franja mediterránea está concentrado en la ciudad de Valencia como un polo de atracción muy importante Ala, no sé lo que me preguntabas espero que ya se ocupe la conexión espero que sí me da un poco de miedo que hayáis dejado de escucharme nos preguntaban si nos referíamos a ciudad de Valencia o a comunidad valenciana en concreto cuando hablamos de este estudio de Tech Cities hablamos de ciudad de Valencia aunque como decía Manu son perfiles tecnológicos que bien pueden trabajar desde la ciudad de Valencia o desde cualquier otro sitio porque son trabajos que les permiten esta modalidad en remoto lo que os comentaba también es que a los periodistas que estéis interesados os pasaremos también este estudio sobre posiciones tech más demandadas que no es precisamente no son los datos que hoy queríamos destacar pero sí considerábamos interesante ofreceros puesto que Valencia aparece en este estudio como decía Manu como tercera plaza en posiciones tecnológicas otra pregunta que nos digan nos dicen ¿qué información manejan sobre la posible influencia que puedan tener las buenas perspectivas económicas sobre las buenas perspectivas económicas y comportamientos y todo turístico depende mucho de la evolución de los datos no estoy entendiendo la pregunta Gala no sé si mis compañeros la mencionan no tenemos un problema no sé si puedes ponerla en el chat y la leemos uno de nosotros la pregunta no sé cómo quieres que lo hagamos porque creo que quiere hablar Alberto que quizás él tenga mejor conexión y es que nos planteaba precisamente esta pregunta Alberto si puedes lanzarla tú estaría muy agradecida si si eso se trata espero que me escuché y bien muchas gracias por atenternos y por ofrecer esta posibilidad la pandemia la verdad es que tiene la oportunidad para los estudios de poder asistir a ruedas de empresa como está en la distancia la pregunta concreta ¿qué información para las personas tiene sobre las posibles proyectos que va a tener las buenas perspectivas que hay el comportamiento del estado turístico que está muy incluido por toda la cuestión de la pandemia la cuestión es si se me entiende a ver ¿me oís? ¿me entendéis? ahora mucho mejor bueno durante 30 segundos voy a correr el riesgo de contagiar me digo de qué perspectivas introduce el sector turístico es muy importante en este arrancamiento económico que está explotando pero es también muy voluble y muy dependiente de la pandemia que un país diga que España es peligrosa significa que se cae en todos los sectores especialmente es el Chile Baleares pero también todo el conjunto del arco mediterráneo entonces ¿qué perspectivas que introduce esa incertidumbre que sobrevuela sobre el sector turístico? un poco la mascarilla y la cosa pues hombre nosotros lo que estamos viendo es que o prevemos que el sector turístico que ha sido el más golpeado con diferencia durante la pandemia es el que va a acaparar el 40% de la creación del nuevo empleo es decir de todo el nuevo empleo que se va a generar de ese millón y pico de esos 900.000 contratos en el sector servicios el 40% va a corresponder a la hostelería con lo cual lo que estamos convencidos es de que vamos a recuperar el empleo perdido no llegaremos este verano a la recuperación plena porque es evidente estamos ya en pleno verano como decía María José y estamos empezando con la quinta ola y las restricciones internacionales y demás pero tengo que decir otra cosa no solamente tendremos un tejido una hostelería recuperada a futuro sino que además tendremos una hostelería que se ha reinventado en gran medida para el futuro también si hay un ejemplo de reinvención especialmente en las pymes es en el sector de la hostelería no ha habido un solo sitio un solo restaurante en España que no se haya reinventado a la comida para llevar a la preparación al final para salir adelante muchísimos de los negocios han tenido que echar mano de un nuevo portfolio de servicios que no tenían hasta ahora por lo tanto nosotros si vemos que se va a recuperar el sector de la hostelería lamentablemente este año estamos a ver cómo lo salvamos un poco como nos pasó el año pasado teníamos unas perspectivas muy buenas que bueno pues parece que la llegada de británicos de franceses de alemanes pues está no va a ser tan plena como creíamos en Baleares comunidad valenciana es un sector muy importante bueno haremos turismo interior los que podamos quiero decir que evidentemente algo compensaremos los de casa pero evidentemente no va a ser el verano que esperábamos pero sin duda alguna 40% del empleo que se va a generar va a ser de hostelería de mundo super bien super bien con las noticias para nosotros vamos bueno yo tengo un problema con la conexión y me da mucha rabia porque hemos hecho estos encuentros por toda la geografía española y la verdad es que hasta hoy no habíamos tenido problemas no sé si ahora me escucháis bien no te escuchamos regular regular si la siguiente pregunta que va dirigida si queréis la leo yo si se me escucha bien que va dirigida a Manu Solís y nos preguntan si las perspectivas que has comentado de 130.000 nuevos empleos se refieren a la comunidad valenciana o por a toda la zona mediterránea los estudios son de la zona mediterránea pero repito es más del 11% del empleo que queremos cubrir en toda España es decir que es una buena noticia y además de eso con el crecimiento del 2021 y el previsto para el 2022 estamos hablando de superar los niveles previos al COVID parece una magnífica noticia y además que está por encima de las expectativas nacionales que son buenas es decir que estamos hablando de recuperación plena en el año 2022 a nivel estatal con lo cual estar por encima me parece una magnífica noticia de hecho el corredor mediterráneo es una zona muy viva muy activa y nosotros que llevamos 30 años trabajando aquí lo estamos viendo día a día es decir es donde están las principales plazas las principales baluartes Una pregunta que nos lanzan que también me gustaría que pudiese responder Cámara de Valencia nos preguntan nos dicen habéis comentado que es clave la formación de los jóvenes para las empresas pero ¿qué le dirían a los jóvenes que tienen una alta formación y que se tienen que marchar fuera de España para trabajar todavía hoy? Aquí Sí Está en el chat Sí ¿Qué le diríamos? Pues es que no Hombre es difícil es es una pregunta complicada Sí Sí Es cierto Es cierto yo creo que el plan de movilidad sí que les da ese valor añadido que después lo que comentábamos sí que o sea quiero decir que no es un trabajo permanente en el extranjero o sea es una pequeña pincelada pero es un extra y luego por la experiencia o al menos hablamos por la experiencia que tenemos en el programa sí que es cierto que la mayoría de jóvenes que se van con el plan de movilidad cuando vuelven la gran parte encuentra trabajo entonces es bueno sí es un poco triste que tengan que esa gente que tiene más talento hacer esta o sea tener esta experiencia en el extranjero para luego que sean más valorados y realmente son contratados la mayoría Bueno y también yo creo que que habría que ver porque si nos encontramos con que los empresarios no encuentran los perfiles para los puestos y en un 60% esos puestos no los pueden cubrir pues hay que ver si es que no encajamos bien lo que es la preparación de la gente con los perfiles que necesitan nuestras empresas entonces también les diría porque se tienen que ir también no sé por qué o sea no sé si es porque hablamos de que hay falta de puestos o porque ese joven muy preparado que los hay y muchos no encuentran ese trabajo que él quiere y no va a renunciar a ninguna de las opciones de trabajo que demanda por quedarse en España no tiene problema en salir entonces porque si sí que se quiere adaptar o es más flexible pues que busque esas características que a él le faltan o que busca el empresario que él no tiene o sea se trata un poco de eso y en general lo que estamos viendo es que hay mucha falta de puestos de trabajo entonces si se tiene que ir igual es una opción para luego volver más preparado que no lo tome como algo definitivo si me permitís añadir algo es evidente que hay un desajuste muy importante entre la formación reglada que damos y las necesidades de las compañías vamos a distintas velocidades y es vital que esto lo unamos mejor lo casemos mejor y gran parte de 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 la transformación que va a venir vía fondos europeos probablemente irá encajada a esto pero hay una realidad el talento no conoce fronteras ni ni las compañías cuando necesitan incorporar ese talento a a a a a las empresas van a buscarlo donde haga falta y van a dar las oportunidades que haga falta la movilidad ha existido siempre la movilidad a veces ha sido del sur hacia el norte a Madrid o a Cataluña o ha sido de hacia Francia o hacia Alemania esto ha existido absolutamente siempre lo que pasa es que ahora estamos exportando perfiles mucho mejor preparados no estamos exportando mano de obra como en el pasado lo que tenemos que conseguir es que las compañías españolas se transformen y tengan necesidades de ese talento muy altamente cualificado aquí para que ese talento pueda invertir o devolver a la sociedad esa formación que se le ha dado aquí yo creo que hay dos partes primero el alineamiento de la formación reglada que damos con las necesidades reales de la economía y de las empresas de hoy en día que es un gap que tenemos que minimizar y corregir e ir muy de la mano universidades con empresas formación profesional con empresas etcétera y segundo que las propias compañías tengan la transformación necesaria para que esa inversión que hemos hecho en nuestro talento produzca y se reinvierta aquí y como han dicho las compañías de la cara de comercio es evidente que muchas veces en muchas ocasiones esos jóvenes que han salido fuera vuelven aquí con una experiencia con un bagaje y somos capaces de ponerlo en valor aquí pero repito las compañías son mundiales líderes mundiales yo estuve tuve la oportunidad de estar hace poco con una compañía líder mundial en I más D y el equipo que tenían era espectacular pero es que no había dos países eran como 30 personas cada una de un país distintos pero una maravilla y algo que también se ha comentado aquí que es fundamental si hay un skill que tiene que tener todo el mundo somos I más fundamental para ser competitivo en este mundo global que tenemos en estos momentos es idioma vale pues yo me está pidiendo Gala que me encargue ya nos hemos pasado 7 minutos de tiempo yo creo que no hay más preguntas de ningún medio no vale estamos aquí por signos creo que ahora se me escucha creo que ahora se me escucha pero no lo sé ya me da miedo ya le he pedido a María José que se despida intentamos que te despidas tú y si no lo remato lo que tú quieras como es facilito es un minuto intentamos a ver si se te escucha simplemente quería emplazar a todos los periodistas que estáis al otro lado por favor recurrid al departamento de comunicación para lo que necesitéis os vamos a enviar ahora la nota de prensa y la presentación que hemos explicado así que tendréis todos los datos pero si queréis algo más algún estudio que complemente los datos que hemos aportado podéis por favor reclamarlo siento muchísimo que haya fallado nuestra conexión hoy aquí bueno yo como gala se le empieza a escuchar un poquito regular se ve que la conexión nos duraba unos segundos y luego ya si nos halagamos más no se podía tenéis a vuestra disposición en nuestro departamento de comunicación los estudios sobre desajustes de talento que hemos hablado el estudio sobre tech cities y os haremos llegar la presentación de la que hemos estado hablando y por mi parte me despido muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos vernos pronto gracias